El riel Está poniendo el metro nuevo Uy, casi buen comitió el riel Un poquito el riel Mira, venga Casi como aquí el riel allá abajo Está cortando de las huevas del riel No, no, no No, no, no No, 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 no Quizá el pescante que está ahí en San Francisco No va a pescar esos carros hasta que tenga la línea Claro Ahí van a empezar Sí, viste, es el gran chaleco El que anda en el campo plan El último que está allá Arriba los dos minutos Eso es El rato está en el caballo El rato es 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 el caballo Oiga El rato es el caballo El rato es el caballo El rato es el carácter El tramo quiere decir que, porque el abuelo Pagasito esa máquina porque tienen girar en 360 caras ¿Tenéis qué? No, no Pueden girar en 360 caras Pagasito Pagasito необходимо girar Pagasito Pagasito Minta Es Belém Espejamos Histimos Salud Minta ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!